El Zoom de la Escuela 111 recibió en el anochecer del viernes 31 de octubre a los representantes de nuestra cooperativa para desarrollar las dos asambleas previstas, la anual ordinaria y una extraordinaria. La totalidad de los consejeros, un centenar de delegados y un nutrido grupo de asociados respondió a la convocatoria. Estamos en condiciones de comenzar la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Minutos después de las 20 y 30, dio comienzo la Asamblea Ordinaria en la que se destacó la aprobación de la memoria y el balance del ejercicio finalizado el pasado 30 de junio. La moción de aprobación fue leída por el delegado Edgardo Bugetti, quien hizo un somero análisis de los puntos salientes de la documentación elevada por el Consejo de Administración. Los índices de liquidez, de endeudamiento y de solvencia que se obtienen al ponderar diversos valores del balance nos muestran una situación económica y financiera más que aceptable. Vamos a poner el punto número 2 a votación. Los que estén por la afirmativa, se sirvan levantar la mano. Por la negativa. Seguidamente los delegados oyeron el informe del síndico y el informe de auditoría, que también fueron aprobados por unanimidad. Lo mismo ocurrió con el incremento propuesto en la retribución a consejeros y síndicos. El punto 5 de la orden del día preveía la elección de tres consejeros, tres consejeros suplentes y un síndico titular y uno suplente, en todos los casos por finalización de mandato. En este punto, el delegado José Brinati propuso que se renueve el mandato a las consejeras Silvana Sid y Estela Viola. Ambas finalizaban mandato, en reconocimiento a la buena labor desplegada, y mocionó a Mariano Campaño para suplir la vacante generada por el retiro de Manuel Freijedo. Para consejeros suplentes, se nominó a Mariano Ananía, Faustino Moreira y Jorge Carante. La asamblea también aprobó renovar el mandato por dos años al síndico titular Ariel Hernández y al síndico suplente Alfredo Gatino. Finalizada la ordinaria, los delegados debieron esperar una hora para dar inicio a la asamblea extraordinaria, que fue convocada para las 21 con un único tema en el orden del día. El reembolso de cuotas sociales, conforme resolución INAC, número 1027 barra 94. Cumplido los plazos, se sesionó y aprobó la moción de extender la prórroga de reembolso de las cuotas sociales. Con este punto, terminaría la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Mientras se aguardaba el transcurso de la hora, los delegados compartieron un informe brindado por el presidente del Consejo de Administración, Carlos Rolero. El presidente recorrió uno a uno los servicios que presta la entidad, destacando el desempeño de cada una de las gerencias y sus trabajadores. El presidente puso en valor que durante el último ejercicio, no se tuvieron inconvenientes en las épocas de mayor consumo con dos servicios neurálgicos, luz y agua. También elogió la decisión de la entidad de asumir la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Y renovó la esperanza de algún día poder unir con Tren, el hospital con el barrio federal Bicentenario, aprovechando el tendido de vías existentes. Bueno, me quiero acordar y recordar junto a ustedes a una compañera que este año físicamente no nos puede acompañar, y es Silvia Ramos. Quise compartir con ustedes este recuerdo de una compañera que ha sido muy importante para este movimiento. Por fuera del orden del día en ambas asambleas, el delegado José Brinati mocionó colocar el nombre de Silvia Ramos a la biblioteca de la entidad, en homenaje a una mujer que luchó como nadie por ver ese servicio en marcha. Agarrándome de las iniciales palabras de Carlos, creo que no falta mucho, debe faltar un mes y algo para que se cumpla el primer aniversario del fallecimiento de Silvia, que realmente es una persona que ha hecho mucho por todo esto. Y nosotros tenemos la biblioteca de la cooperativa, que se llama Biblioteca de la Cooperativa. Creo que sería un buen homenaje para Silvia en el primer aniversario de su fallecimiento, que la biblioteca de la cooperativa pasara a llamarse Biblioteca Silvia Ramos, fue una de quienes más empujó para que se cristalizara este proyecto que hoy tiene tanta vida. La propuesta fue avalada por el total de los presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!